vale voy a entrar por detrás con sus muertos donde te mataron donde te mataron me tienen la ventanita yo estaba afuera eso vale quién está conmigo aquí corrida a simple vista tenemos vía libre si mirando ahí todas las situaciones siempre está el típico recoveco tío en el que está tirado en el suelo vale cámaras dentro del objetivo estaba afuera me interrogan no 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 me interrogan no me interrogan no me interrogo si es puta esto por reventar la puta cámara tío si no no me lleva ahí 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 lo está haciendo ahora si te va a interrogar me viene a interrogar me viene a interrogar rápido mátela no estás detrás mía si madre mía pero y como madre mía pero si te ha ido a ciega eh si 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 que si se la ha comió se la ha comió es que se la había comió pues yo no sé que si se la ha comió o no porque fue muy certera eh si pero es que no se ha puesto la mano en la cara y todo vamos chicos tío joder tío cocina 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 entonces estaban ellos ahora es el momento nuestro tío antes de perder os voy a confesar una cosa mi dedo mi dedo sale a la oscilla ya me lo estoy chupando aquí eh no me lo calientito calientito eh hay que el contenedor de riesgo una cosa vosotros sabéis lo que es audarlo lo al tratar de el culo y luego chuparlo jajajajaja pareceres formada jajajaja eso es saludo darles que cabrones loco oye que cabrones loco siempre apreciando la mes mínima y para liarla ah que rinda mira aquí han puesto minifuse acercados hacer caos han puesto minifuse un drone roto Voy a interrogar a... Una pregunta Si ahora Yo voy a interrogar al rey Mira Chusky, qué cerdo que eres, Chusky Vete de aquí por arriba, que te mando cabrón Señores, cuidado Venga, que estamos en la partida Pues yo me voy a cagar aquí en estos baños Vale, por la ventana ya hay peña Me quedo en el objetivo Cabrón, esto es fuera, yo en el objetivo Voy a cambiar el cargador He dejado muy tocado al Chacal Te va, te va, te va el Chacal El Chacal está poca vida Lo matas Uno tirado en el piso Unos 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 tirado en el piso Has echado un cable que te cagas Pone Chusky, si te mueves mejor Al final te van a expulsar, Chusky, por negatividad Me estoy moviendo Hay un puto dron Los defensores eliminaron a los atacantes Estaba vacilando y me aparece la de mano Totalmente han puesto de cebo Yo estaba haciendo de cebo ahí Venga señores Bunker se sacó la polla y la ha puesto encima de la cocina Se ha cagado a 3 y a 2 Es que conste Yo me cargué a 4 Lo que pasa es que vino y la levantaron Eso no vale No, mira Que levantarme, que pollas Vamos, una más señores Una más, remontamos y ganamos Venga señores No hay miedo ni dolor Si ganamos esta tenemos que ganar No existe la derrota Chavales Chavales Los puntos te atrasaron a la hostilla Mamones, mamones Mamones Que a los leones al final se los comen Hazte caso Los mamones se salen con la suya Los mamones maman Yo quiero mamar Háticos, señores Háticos, vale, venga Yo me hice este mapa de puta madre Tranquilo Que lo siguen, 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 trancas Corre, corre, corre Corre, trancas Yo super cool No Hostia, tío Otro nombre más nuevo para mi colección Tengo una colección de nombres yo A ver, dime algunos Mira, traseras, trasero seco, delanteras húmedas, tracer, gliceratops Señores, venga Vamos a la partida, señores Venga, eso Ahí, se entregan ¡Mierda! He fallado Aquí se cargaron No sé Muy buena, chú Muy buena Te está sacando la polla Espérate, que abro esa Es porrita también muy buena Vale, porrita Espérate Espérate Cuidado A ver No tire gran Vale Porrita muy buena No, hombre, no lo pasen nada a la carrera Vale, tenemos uno Vamos, porrita A mí me pareces de... Salte Espérate Quizás lo puedo matar Vale, no A ver Venga, vamos, señores Para adentro No, después me lo matará a mí Ni de coña No 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 Se están poniendo nerviosos Se están poniendo nerviosos Se están poniendo nerviosos Se están poniendo nerviosos Como tiene que ser, tita Que se pongan nerviosos ¿Hemos remontado el 0-3 o el 0-2? El 0-3 1-3 El 1-3 eso es, es 1-3 Cocina Dale, si me lo bajó Ahora no se dejarán hacer lo mismo, tío Seguro que no Seguro que esta vez ya por la ventana esa no va Romper todos los drones es posible, tío Vale, vale, vale Yo cubro drones Aquí, pa' ti Pa' tu body, herman Un po' drone Deja al drone, me cago a un drone ¿Cuántos lleváis? Vale Un drone Dos drones Un tercer drone Vale, vale, vale ¿Cuántos drones lleváis? Yo llevo uno Yo llevo uno Me viene detectado Con otro lleva dos Vale Cuatro Llevamos Cuatro, cuatro ya A ver, pulsa meta uno Tú has metado dos Yo he matado dos Ya está, hecho Vale, señores Con calma, eh Vigilando Cuidado, sal de ahí, Frost Que esa ventana, tío De repente yo lo embalas Mira, mira Cuidado, Frost La Frost está muerta, tío Está loco ¿Cuál? Está ahí, eh Está ahí, eh No me ha colado el C4, tío Vale, uno muerto ya Se están volviendo locos Con la cámara, chaval Cuidado, cuidado Cuidado, Cuerva Va a ir uno en el tejado Y tres por fuera Vale, ya me han pillado No, no, tío Porrita Esta zona es mía Que nos comes por detrás Esto sí Perdón, perdón Es que si Si morimos Morimos dos No morimos uno Una polla Una polla La puta Ivana cazándonos, ¿sabes? Que soy yo Que soy yo un mamón No un león Lo mejor es que estamos Estoy ¡Me como un fuze! ¡Madre, lujo! ¡Tú lo has visto! ¡Señores, señores! ¡Señores! ¡Venga! ¿Qué es? ¡Qué es bueno esa! Cambio de cargador Otro Vamos por detrás Va, subo por el fuze, ¿no? ¿El fuze lo han tirado desde arriba? Tranqui ¿Lo han tirado desde arriba, el fuze? Sí, sí, eh Buena, porri Debo interrogar, pero no sé Es que creo que Siempre un fuze va acompañado de alguien Menos ahora Tienen que entrar Aguanta ahí, Chusky Mira, en cuanto vaya por ti ¡Hola! Tranqui, Chusky Ve el cristal Mira mi cámara, estaba viendo el cristal, tío Quería hacer la de si te entran Hago pass Y Chusky, Chusky Ahí estás No, 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 no Que va, llevo escopeta, tío Eso lleva rifle Entre Aguantar, tiene que venir, tiene que venir Claro No la rompas, no la rompas No la rompas, no la rompas No la rompas Quedan cinco segundos Espéralo por la puerta ¿Sabes cuándo va a entrar? Impidan el acceso a los atacantes Están en el contenedor Impidan el acceso a los atacantes Bueno, ha arreglado mi cagada Ha arreglado mi cagada Me la juego todo a uno, tío Con la escopeta Estaba agachando y levantándose el arma Venga, vamos a financiar la puta partida Yo Chusky, Chusky, sí de abrir el cristalito Pero yo qué sé No, pero el cristalito está para cuando Tú ves cuando va a entrar, ¿sabes? Pero es que justo el disparo El disparo es un poco complicado, tío O sea, tan cerca Mejor apuntar, pero si se me va Gracias Yo pongo una ventana Reforzada en un lado Y la pared al lado sin reforzar Entonces Cuando vea uno Toma, placa, placa, placa Venga Viene yo, señores Esa ha sido una buena defensa Y ahora tiene que ser Un espectacular Ataque Y terminar No hablamos tranquilamente No vale el empate, señores Hay que acabar la puta partida No se puede estar una hora jugando En la misma ronda, tío Sí, tío Sin fallos, señores Sin fallos Esa es una opción O sea, eso no se puede empatar, ¿no? Cocina Cocina de nuevo Venga Así que le voy a hacer más dedos De mi tela, pa' mí No lo fichéis No lo fichéis, mirad Ostras Y lo bueno, ¿sabes qué? Que no tiene Caveira Ahora sí que la han liado Yo no le digo nada Pero es lo que hay No, nada Ahora vamos para adentro Para saco Es decir Despacito, señores Con cabeza Vale Vale No, pero Por un top parkour, tío Enciende la lamparita Vale Señores, que alguien venga conmigo, ¿eh? Yo voy contigo, Bunker A ver A ver No es por nada Pero yo voy con el Bunker Esta A ver Vale Cuidado aquí Cuidado aquí Voy a abrir Vale Vale Yo aquí no veo ninguno Ningún No, entre Señores No asomen que tengo dron Vale Nadie Venga, podemos entrar Viro 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 A ver Dejo 55, cabrones Mira Otro de Sin querer Señores Señores Vamos a Que alguien entre por detrás Que pique por el otro lado Tengo flash Tengo flash Daros la vuelta Todavía no se asomeis Vale Asomaros ahora En cuanto lo tire Mira, lo he tirado Vale Que alguien tire el dron Para saber Donde está la gente Venga Continúen asegurando el contenedor Cuando se tengan el proceso De asegurar el contenedor Continúen asegurando el contenedor Cuando la amenaza ya está Deja en el tío contenedor Uff Dos cruceis Es mío Es mío Es mío Es mío Es cabrones Que le he hecho la herida Cuando la amenaza ya está De neutralidad Estamos en el proceso De asegurar la sala Solo queda ¿Queda otro? Señores ¡Qué malo! Me ha dado tiempo A cambiar y al maluco ¿Quién le está haciendo El gilipollas a este de aquí? ¿Quién le está haciendo Matado a la primera? La que hemos liado, tío Hijos de bitch Pensaba que era el último Hijos de bitch Calla, cabrón Casi nos liamos Segundo con uno Sí, señor Yo no quiero decir nada Pero pensaba que es la polla Estera Escucha, escucha erte Te clas Te clas Entonces Te clas